y todos los que vean este canal en este pequeño vídeo quiero a compartir con cada uno de ustedes cómo cerrar una navaja de vuelta ya que muchas veces se nos hace difícil porque no conocemos el secretito de cómo esto viene bloqueado verdad cómo se bloquea y cómo desbloquearlo así de por vista pues ya está abierta lista de usarla entonces lo recomendable es cerrar la navajita acá la cerramos y luego está lista para doblarla pero aquí está bloqueada entonces aquí aunque querramos no se puede cerrar porque está bloqueada como pueden ver acá está el bloqueo en esta parte de acá entonces lo que vamos a hacer es presionar aquí esta parte hacia el lado de nosotros aquí aquí está el bloqueo entonces lo presionamos y ya está lista para doblar entonces es muy sencillo pero si no sabemos entonces no sé cómo nos encontramos ese gran problema y que que tratamos por diferentes partes y y no lo encontramos verdad entonces pero es muy sencillo que está el bloqueo en esta parte como pueden ver así que es muy sencillo y ya así que espero que este pequeño vídeo les agrade y les sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes gracias